¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y él dice, sos mi Victoria Secret. ¿Y él te mandó audio? No, 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 lo grabamos en un estudio. Sí, pero mucha gente piensa que es que me mandó un audio. Se equivocaron. Siempre me subestiman. Piensan que es un WhatsApp y yo estoy ahí. El hombre que sobrevivió a la llama, de alguna manera. También. Recordemos que lamentablemente se incendió su casa. Un tremendo episodio vivió el reconocido bajista Bitico, cuando esta mañana la casa donde vive quedó completamente consumida por las llamas. Contale a la gente cómo saliste, porque por ahí también es un servicio para la gente. Entre las llamas, volví a entrar dos veces, saqué un par de guitarras, un gatito. Siempre el gatito que irá a buscar, ¿no? Sí. Y cuando iba a entrar por tercera vez dije, si entro, no salgo. Para mí era mensaje, los del WhatsApp o no, los de Andrés. ¿Eran mensajes o no? Mucha gente volvió a pensarlo. Se vayan a la mierda. Bien, mejor show, mejor show que dio Villano. Y nosotros ahora estamos volviendo, así que me parece que viene. Nosotros tenemos un espíritu más. Pará, pará, el mejor show es el que viene. ¿Años de carrera? ¿Años de carrera? 22, 23. Ahora, si el mejor es el que viene, 22 años, qué carajo entero. ¿Qué vicios que tenían las bandas de rock tradicionales no te gustaría repetir? Me gustaría ser un poco más compañero. ¿Crees que no hay tanto compañerismo? Ser un poco más relajado, capaz. Che, Vitico, bueno, tantos años en el rock y hoy, ¿dónde estamos parados? Maestro, díganos, cuéntenos a los que nos gusta la cosa. Acá, en la peleta. Futbolistas rockeros. Virtudes y perjuicios. No, son muy distintos. ¿Muy distintos? Sí, son muy distintos. Odíate. Te lo digo por experiencia. Por eso te pregunto. Primero que los músicos son cultos. Sin, digo... Hay jugadores que también... Digo, son... Saben mucho de música, estudian un instrumento, qué sé yo. Como que el... No digo que los jugadores futbolistas sean ignorantes. Cuando empezaron con esta banda, con villanos, a quienes deseaban, a quienes envidiaban, y como quienes fantaseaban ser. Yo te deseaba a vos. Te deseaba a vos. Teníamos el mismo deseo, ¿entonces? Esto se fue una excusa a la banda. Bueno, boludo. ¿Qué les pasa? Rockwood. Rockwood, por ejemplo. Bien. Leo de Checo. ¿Y vos quién pensabas? Como alguno de los Riffs. ¿Por qué no? ¿Qué chupa media que...? No, pero pará, no. ¿Qué querían mamá y papá que fueras? Y que hicieron una carrera terciaria, pero la terminé hace un par de años. ¿Y sos? Psicólogo, licenciado de psicología. Ahora, cerremos todos. ¡Es rap!